A mí me gusta tu forma de mirarme, a mí me gusta tu manera de conquistarme Pero tus padres solo quieren controlarte y tú buscando la manera de escapar Ella es una chica fuera de lo normal, una chica mala con carita en el cal Es misteriosa en su mirada y hará algo más, muy adictiva si la llegas a besar Bien mala, vámonos de party, quieres el Lambo o en Rari Que no se entere tu daddy, no, 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 Netflix and chill on your body Bien mala, vámonos de party, quieres el Lambo o en Rari Que no se entere tu daddy, no, 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 Netflix and chill on your body Yo sé que a ti te gusta la vida, luxurios, vamos en mi carro como a Fasan de Furio Champaña, cocteles, el jet, hoteles, tú quieres, yo sé que tú quieres Vamos with cream, chocolate y strawberry, hay papas a la very, very nice When you and me, tú a la noche, Netflix and chill on your body Ella es una chica fuera de lo normal, una chica mala con carita en el cal Y es misteriosa en su mirada y hará algo más, muy adictiva si la llegas a besar Bien mala, vámonos de party, quieres el Lambo o en Rari Que no se entere tu daddy, no, 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 Netflix and chill on your body Bien mala, vámonos de party, quieres el Lambo o en Rari Que no se entere tu daddy, no, 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 Netflix and chill on your body Mi calendario ha doblado aunque tú tienes, todo es más brillante y por eso aquí me tienes Lo que tú tienes, no te puedo descifrar, porque lo que me hace sentir ya se ha vuelto irreal With your body, vámonos de party, digo que hago el mundo como Balvin con Safari Mala, mala, por conquistar de esa manera, cuánto yo daría por pasar la noche entera Besándote, que a la esquinita de tu piel, quiero conocer, yeah Besándote, que a la esquinita de tu piel, quiero conocer, yeah Ella es una chica fuera de lo normal Una chica mala, picadita en el carpe Es misteriosa en su mirada y algo más Muy adictiva si la llegas a besar Bien mala, vámonos de party, quieres el Lambo o en Rari Que no se entere tu daddy, no, 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 Netflix and chill on your body Bien mala, vámonos de party, quieres el Lambo o en Rari Que no se entere tu daddy, no, 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 Netflix and chill on your body Bien mala, vámonos de party, quieres el Lambo o en Rari Que no se entere tu daddy, no, 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 Netflix and chill on your body Bien mala, invito el Lambo o en Rari